Un terremoto de 6.1 grados en escala Richter sacudió a Filipinas esta tarde y presentó una profundidad de 54 kilómetros. El epicentro del movimiento telúrico se registró en Mindanao, ciudad sureña del país. Hasta el momento no se han reportado víctimas ni daños materiales. El terremoto llega en medio de fuertes medidas de distanciamiento social para contener el contagio de coronavirus. En el país asiático, hasta el momento, se registran 707 casos de enfermedad y 45 muertos.